Este es el tutorial más del día de hoy. Hoy vamos a estar también en una rifa. Recuerde que la rifa de hoy es de compartir, etiquetar a un amigo. Van a haber tres becas el día de hoy. Una va a ser del curso que tenemos el 27 de noviembre en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas. El navideño es el último que hacemos aquí por este año. Con este finalizamos en los cursos. Y tenemos dos becas para nuestro curso en línea. Que ya tenemos nuestro curso en línea que son 20 clases. 20 clases y además van a tenerlos ustedes. Nunca se van a quitar estas clases en línea. Ahorita vamos a estar viendo también un tutorial de Grinch. Que va a pedir por alrededor de más de 3 metros de altura. Porque no me voy a levantar un poco para que este video no se haga demasiado largo. De 2 horas o 3. Entonces quiero tardarle más o menos una hora y que compartan. Dice Clevis Muñoz. Hola desde Colombia. Saludos a Colombia. Y hay gente que ahorita si cualquier duda del concurso me pueden ir diciendo. Recuerda que el concurso de las dos personas que van a estar concursando para el curso en línea. Esas dos personas tienen que ser foráneas. Foráneas va a ser fuera de Matamoros y fuera de Brosby o Macalí o Reynosa. Esas son las únicas personas que pueden concursar. Por eso en la beca la del curso en Matamoros. Sí puede concursar la gente de Matamoros, Reynosa, Macalí y Brodlin. Lugo HG dice saludos desde Puebla. Saludos. Esperta. Vayan a grabar. Entonces aquí ya tenemos calibrado nuestro átomo redondo a 8. Está calibrado a 8. Mira, si quieres ayudarnos a ir claro para que miren como siempre y como se amada. Si se escuchan, sigan compartiendo. Recuerda que tenemos tres becas y las personas que compartan van a poder estirar, das vuelta y amarras. Y estiras otra vez. Ella es mi hermana. Les presento a mi hermana. Calieras. Vamos a darle vuelta, estiras, amarras. Y hacemos un clóster de 4. Ahora lo vamos a agregar a lo que es nuestro átomo redondo. Vamos a subir primero y ahora sí damos. Ahora sigue el siguiente. Ahora sigue el siguiente. Aquí ya tenemos armados. ¿Quién nos está armado? Nisemile compartido. Compartido. Recuerde que las bases tienen que ser compartir la transmisión en vivo, etiquetar a un amigo para poder concursar por las tres becas. Recuerde que uno es para Matamoros y las otras son, las dos eran para en línea el curso. Alegamos. Bien. Alegamos. 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 Si quieres sacarte un poco más la cámara. Alegamos. 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 Un poco. Tampoco podemos presionar demasiado porque se empiezan a abrir los globos de la parte de arriba. Acomodamos. Agregamos, subo, con mi mano de la que no estoy bajando, ahi se esta sosteniendo, los 3 de 4, que mas que comentarles lo estan haciendo la vida, lo estan compartiendo, ayúdanlos a compartir, a llegar a mas personas, ya les cobran soncitos, ayúdanlos a compartir para llegar a mas personas, todo bien, tenemos oportunidad, compartan, compartan, pueden ganarse la beca en matamoros o en linea si, va a faltar otro, lo agregamos, una, esto va a ser un Grinch, estas son las patas del Grinch, ahorita vamos a estar haciendo el cuerpo, la cara va a ser con deformacion, que mas que nos esta saludando, es el Rosario Colio, saludo desde Puerto Peñasco, Sonora, saludos, que mas que nos esta saludando, que mas que nos esta saludando, que mas que nos y asi quedan las patas de nuestro Grinch, ahorita vamos a estar haciendo el cuerpo, ya casi muchas cosas la traigo adelantada, Cintia Monreal, saludo desde Hermosillo, Sonora, saludos a Hermosillo, Sonora aqui ya tengo mis Cluster preparados para el cuerpo de Grinch, vamos a hacer un Grinch tipo Santa Claus, el Cluster de la parte de abajo esta calibrado a 8, el siguiente esta calibrado a 10, y luego el que sigue, el tercero esta calibrado a 8, y luego el que sigue esta calibrado a 6, y luego el que sigue esta calibrado a 6, ¿tienes dudas? Sody Pañueles dice que que de material es el arco, que de que material es el arco? y el arco es un tubo de PVC, es 8 metros, la base es una base de fierro, si gustas acercar la camara, es una base de fierro, que mide el tubo, el tubo que se esta dentro de fierro, mide unos 50 centímetros de largo sigan compartiendo amigas para que puedan ganar la beca, recuerden que lo unico que deben de hacer es compartir y denle muchos carazoncitos a nuestra publicacion, a lo que es el tutorial del dia de hoy, de Grinch ahorita vamos a estar viendo la deformacion tambien de la cara de Grinch ahora esta vez no voy a utilizar un globo este es del 160 igual lo puedes hacer con 260 vamos a amarrar Dani, Dani, Dani dice saludos desde Puebla ah Puebla, saludos Puebla venga 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 Johanna Díaz Chávez, saludos desde Colombia hasta bien don Luis 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 ven para que me pongan el salón para que me pongan el salón ahora estamos en el salón Playzone ellos nos dejaron entrar el dia de hoy para poder hacer este tutorial que esta, esta muy padre porque necesitamos un lugar alto entonces me prestaron el salón para poder hacer el tutorial entonces aqui ya tengo amarrado mi globo del 160 voy a presionar voy a dar giro 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 y se ya el led rubio vamos a ver 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 recuerden que nuestro curso en línea apenas hace como antes de venirme para acá me llegó toda ya la información en digital para todas las personas que me estaban pidiendo la información de nuestro curso en línea ya la tenemos listo otra vez agarramos agarramos nuestro globo lo estiramos ya tenemos nuestro segundo cluster nuestro tercer cluster otra vez estiramos damos tiros y ahora amarramos Yomar Gómez Díaz un saludo desde Perú saludos hasta Perú aqui ya tenemos el cuerpo de nuestro Grinch yo ya tengo preparada una mano una mano para ponerle al cuerpo de Grinch ahorita vamos a enseñarles ahorita vamos a enseñarles a hacer esta mano si les gusta la mano denle corazoncitos para ahorita empezar a enseñar vamos a empezar enseñándola miren que bonita mano la mano del Grinch gracias por compartir amigos ayúdenos Ale Guerrero ya compartió ya compartido ya compartido en la transmisión en vivo y recuerden que tenemos tres lugares las becas para nuestro concurso de nuestro curso en Matamoros el 27 de noviembre y los dos lugares para el curso en línea lo que vamos a hacer primero es que vamos a inflar nuestro globo tres cincuenta rojo rojo a diez pompazos uno, dos, tres, cuatro Javier Serrano saluda desde España ya esta calibrado a diez pompazos ahora lo amarro presiono tantito mi globo para que no se los vaya a reventar saludos Osiris saludos una burbuja hago y hago un pellizco hago otra burbuja y hago un pellizco así es como queda nuestro bracito ahora aquí tenemos para hacer lo que es el la mano de nuestro reach y va a ser la primera mano vamos a hacer una burbuja de cinco dedos yo aquí nada más lo que hago es que ya me ya me figuro me maquino el otro dedo y hago el dedo y lo que hago es que hago una burbuja como de un dedo y lo hago pellizco y lo hago pellizco hago otro dedo con este globo y hago otra burbuja y hago un pellizco después de esto voy a inflar voy a hacer otra burbuja voy a hacer otra burbuja de cinco dedos y la voy a meter en mi pellizco recuerden ayúdenos a compartir a darle más dale en corazoncitos si les está gustando lo que es la mano la mano de nuestro grinch y luego aquí lo que voy a hacer es que voy a hacer otra burbuja pero un poco más grande que cinco dedos giros, 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 giros para que no se nos barate nuestro bracito no ya que lo tengamos así no hay que hacer lo que es que crucemos y luego estos que sobraron los vamos a meter donde? Luis gracias por todos los que están compartiendo miren denle like a la página de Playzone a ver aquí está el muchacho encargado de este hermoso salón hola buenas tardes yo soy Luis García gerente de Playzone y Karaoke solamente para recordarles que Playzone y Karaoke es el único salón con un paquete todo completo para fiestas infantiles y el único que cuenta con una fiesta de frenamento en el practicamiento de historia somos Playzone y Karaoke en la página de Facebook te den like y aquí vamos a ir apoyando a la página de Globos Dorado gracias Luis ahorita le dan like ahorita le van a poner la liga de su página en la página para que nos ayuden a darle like a la página nos dieron la oportunidad de estar transmitiendo ahorita en vivo ya que tengamos esta parte lo voy a repetir otra vez lo voy a meter y lo voy a sacar por el medio de mis dos brujas acomodamos y va a quedar de esta forma ahora voy a hacer este dedo tiene que estar un poco más grande le vas a hacer como dos dedos más calculo hago una burbuja disculpen vamos a intentar vamos a hacer otra vez la mano para las personas que van llegando y volver a repetir el procedimiento de la mano me gustaría que me lo mandaron a la página el grupo que tenemos cerrado gracias Gloria Selvera compartió gracias por compartir gracias a todos los que están concursando Débora dice que que buena onda los del salón si son muy buena onda vamos a repetir la mano para que todos lo miren ya que tengamos nuestros dos bloques del 160 vamos a hacer una burbuja de 5 dedos y luego vamos a hacer una burbuja de un dedo todos girando hacia el mismo lado para que no se nos vaya y luego hago un pelisco y luego hago otra burbuja de 5 dedos hago una burbuja de un dedo la hago pelisco ya que lo tengamos de esta forma voy a hacer una burbuja de 5 dedos y la voy a cruzar Osiris Ruiz dice que se perdió lo del concurso ¿Dónde? Osiris Ruiz que se perdió lo del concurso No, el concurso ahorita estamos concursando para todas las personas que quieran concursar en nuestro concurso recuerde que es una beca para el curso en Matamoros el 27 de noviembre y también tenemos una dos becas para nuestro curso en línea para todas las personas recuerde que tenemos un descuento ahorita vamos a hablar sobre el descuento a todas las personas por ser la primera semana de nuestro curso en línea que apenas vamos a darle información para todas las personas fuera o dentro de México y Estados Unidos va a estar en 100 dólares nada más 100 dólares casi viene siendo 1800 en mexicano y si son en Broadway los que nos manden van a ser 100 dólares nada más pero solamente lo vamos a estar manejando esta semana este precio recuerde dale corazoncitos queremos corazoncitos que estén llenos de corazoncitos ya que tengamos vamos a hacer otra burbuja pero más grande y va a quedar este hueco y luego vamos a hacer una burbuja de un dedo y luego vamos a hacer un pellizco este pellizco nos va a ayudar para poner ahorita un globo otro dedito a nuestros gringos ayúdenos a compartir y le comparten para que estén concursando Paola Tapia saludos desde Ecuador saludos a Ecuador ya que lo ya que lo tengamos de esta forma y en Padilla saludos desde Nicaragua saludos Aida Chávez ya compartió dos veces dos veces quiere concursar dos veces quiere concursar dos veces aquí hacemos otra burbuja y lo vamos a cruzar nada más Shelby pregunta cómo realizar el pago cómo realizar el pago para el curso para las personas que se quieran para las personas que quieran escribir a nuestro curso ya que tengamos hasta esta parte de nuestro plazo terminado lo único que voy a hacer es que voy a cruzar y va a quedar de esta forma y ahora si en la parte del medio cruzo dice Osir y Ruiz que dónde está Consuelo Consuelo ahora anda trabajando ella no trabaja o sea es mi amiga pero no siempre trabaja conmigo trabaja con más personas entonces ahorita anda trabajando entonces vamos a hacer los dos dedos de la parte del medio van a ser de ocho dedos eh siete dedos cortamos amarramos hacemos los deditos del mismo tamaño cortamos Mirna ya nos dice que no se va a perder el próximo curso que aquí nos vemos Mirna concursa comparte para que te puedas ganar un lugar en nuestro curso al finalizar del video voy a hacer dos publicaciones una es para las personas que concursaron para el curso en Matamoros y la y otra publicación de las personas que concursaron para las dos becas recuerda que van a ser dos personas que van a ganar para nuestra beca de nuestro curso eh en línea aquí lo único que voy a hacer es que voy a hacer esto para que nuestros deditos estén viendo para la parte del frente como si estuvieran así de esta forma aquí tenemos nuestro primer brazo le puedes pasar un dedito aquí tienes y aquí en este pillisco que hicimos vamos a agregar nuestro otro dedito y amarramos estiramos y hacemos un pellizco roxana edo nos saluda desde valparaíso chile saludos ayúdenos a dar corazoncitos a compartir están haciendo los pasos bien tienen que comentar tienen que etiquetar un amigo en lo que es la aplicación no sé si se puede no lo realmente no cheque igual compartan y las personas que compartan están embolsando en la beca ya tenemos nuestro manita erica rodríguez quiere participar en el concurso en línea desde dalas que tiene que hacer lo único que tienes que hacer es compartir y tomar captura que compartiste a la hora de la transmisión en vivo lo único que tenemos que hacer es que la parte del medio de nuestra mano tenemos esto tenemos cuatro en la parte del medio vamos a cruzar lo que son los pellizcos y ahora vamos a cruzar uno para los que van llegando acabando el video lo pueden volver a ver para que para que vean el procedimiento desde el principio aquí tenemos ya nuestro bracito del Grinch si les esta gustando ayúdenos a compartir comenten ahí eh danos corazoncitos para que si les esta gustando bien asi quedo nuestro nuestra mano del Grinch ahora yo ya tengo aquí con dos pellizcos con un globo 350 blanco walates lo único que voy a hacer es que voy a envolver y voy a hacer voy a girar y voy a girar y voy a girar dele corazoncitos corazoncitos queremos ver los corazoncitos no están los corazoncitos si muchos corazoncitos los corazoncitos vamos y aquí tenemos voy amarrando desde la orilla estoy dejando como un dedo amarro estiro y corto asi queda de esta forma nuestros bracitos tienen Grinch recuerden que esta este es un globo de 350 el blanco tambien es de 350 y 160 los bracitos lo único que voy a hacer es que voy a estirar y voy a meter en la parte del medio comentan que no lo pueden capturar no lo pueden capturar igual ya cuando se termine el video lo pueden capturar lo único que voy a hacer lo único que voy a hacer es que voy a doblar y voy a hacer esto para que el plazo tenga como el codito de nuestros grinchos ahora vamos a empezar con lo de nuestra cara la cara va a ser con va a ser con un globo del 17 transparente va a ser con un globo de tres pies lo que es color verde limon verde lima y aquí también va a ser con un corazón blanco de tres pies el corazón blanco es este si lo conocían un corazón blanco este es el globo de tres pies lima el que vamos a estar usando primero lo que debo de hacer es que voy a introducir mi globo del 17 transparente adentro de mi globo lima bueno mi licitadora esta es la mano ayúdenos a compartir si les esta gustando el video ya empezamos en la parte mas importante ayúdenos a compartir para llegar a mucho mas personas en la parte mas bella díaz compartió en colombia a ver ahora vamos a inflar ya meti mi globo del 17 pulgadas adentro de mi globo de tres pies nada mas lo voy a inflar nada mas lo voy a inflar nosotros lo vamos a calcular yo digo que son como unos 13 pulgadas 13 pulgadas gloria selvera gloria selvera ya compartió ya etiqueto voy a inflarlo asi si se revienta pues lo volvemos a hacer ale guerrero saluda desde uruapan michoacan capital del aguacate ay que rico me gusta mucho el aguacate miren ayúdenos a meter el mira aqui lo único que debemos hacer aqui vamos a doblar nuestro corazon a la mitad y lo vamos a hacer como taquito el corazon nos va a ayudar a que los cachetes del grinch se formen sin meterle tantos globos nos va a simplemente usamos el corazon y nos va a dar la forma de los cachetes Damaris Idali compartió en Tuxon Arizona Carolina Durán compartió en León Eduardo A estamos perdón se corto la 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 transmision sigamos ayudemos a compartir recuerden que estamos concursando por dos becas en Matamoros dos en linea una en Matamoros dos y dos en linea ayúdenos a compartir ahora seguimos la parte mas importante de nuestra cara del grinch ya metimos un globo de 17 pulgadas transparente y un globo adentro del corazon ahora vamos a enfriar un poco nuestro globo ahora vamos a enfriar un poco nuestro globo y ahora vamos a enfriar un poco nuestro globo aquí aquí ya tenemos nuestra cara del grinch aunque no crean aunque no crean que a lo mejor ustedes no lo miran en la pantalla pero la cara se le mira diferente cuando se le meten dos globos redondos el globo del corazon hace que se miren como dos cachetes yo voy a tratar de dejar el poco mas al aire amarramos voy a sacar un poco mas al aire voy a sacar un poquito mas al aire Ayúdenos a compartir Ahora le vamos a poner los ojitos A nuestro Grinch Traemos vinil Nosotros, mira, nosotros hay un De este que se llama No me acuerdo como se llama No, pero hay, sí, pero hay un Un transfer Que te ayuda a pasar El vinil al logo Pero si lo haces con Conta, también se puede Mira, ¿cómo? Mira, ahí tiene el conda ¿Lo ha hecho en la tarjeta? Sí Aquí voy a amarrar hasta un poco más Mira, ahí está bien Sí Aquí ya puso el contact Arriba del vinil Estamos tallando para que se Pegue bien Ayúdenos a compartir Para llegar a más personas Así ya Sí, ya Sí, ya Carrusín payasónico Saluda desde Torreón, Coahuila Saludos Dice que está bien chida la camisa Gracias Lo único que vamos a hacer es que Viva la parte del globo Del 260 En la parte de abajo De nuestro globo Y lo voy a amarrar Estirando Estirando muy bien Para que se pueda sostener Nuestra cabeza Al cuerpo Escuchalo ya Aquí se va a estar moviendo Porque todavía no tenemos Ahora tenemos puesto En la parte de arriba De nuestro Lo van a ayudar A agarrar Entonces voy a centrar Mis ojos Y voy a empezar A poner Que donde mandas a hacer tu vinil Yo tengo una máquina Que se llama Cricot Y me ayuda a hacer todo esto Nada más saco la silueta De vinil En Saco la silueta En gogle Y lo busco como PNG Y me salen así los ojitos O sea Me sale el formato Y ya nada más lo convierto En la Cricot Sí Un poco Ok Le faltó más Pega Bueno aquí te voy a ir pegando Recuerda que compartir Recuerda que estamos concursando Por nuestras Tres becas Una En Matamoros Y dos en línea Recuerda que las personas Que pueden concursar En las de línea Son la gente por año La gente de afuera Compartan amigos Para que concursen Por la beca Una En Matamoros Y dos en línea Vamos a ponerle Lo que es la boquita También vamos a hacer El mismo procedimiento Aquí está Va quedando Compartir Compartir Dele corazoncitos Corazoncitos Queremos ver más Corazoncitos Corazoncitos Glovilandia Cuernavaca Ya compartió Gracias Por compartir Dele más Corazoncitos Para todas las personas Que van llegando Eduardo AJ Dice que ya compartió También Muchas gracias Eduardo AJ Tenemos el curso En Guadalajara Recuerda que lo hago yo Con contact También te sirve A Vete Alvarado Ya se le trabó El celular De tantos Corazoncitos Lili Treviño Ya compartió María Sagún ¿Cómo mando La captura De que ya compartí? Recuerda que vamos A hacer las dos Publicaciones Las dos publicaciones De que las personas Que están concursando Y van a mostrar Que se compartieron Ahorita todavía no Ahorita nada más Tomen sus capturas De las personas Al terminar Al terminar Vamos a poner La publicación Francisco Bautista Ya compartió Perla B Me compartió Kimberly Francisco Bautista Dice que ¿Cuál es la dinámica Para el concurso? Lo único que Lo único que vamos a hacer Es Compartir Esta publicación Todas las personas ¿Cuántas personas Están viendo El día de tu conferencia? 3.60 Las 3.60 Las 3.60 3.60 3.70 Las personas Que nos están viendo Compartan Todas esas personas Compartan Todas las personas Que nos están viendo Pueden ganar Simplemente lo que deben De hacer es compartir Darle corazoncitos A nuestra publicación Y lo bonito Terminando nuestro tutorial Vamos a hacer Dos publicaciones Para las personas Que están concursando Para nuestro concurso De 27 de noviembre El último curso Que tenemos En los laborales Y esas personas Pueden participar Toda la gente Que quiera Y pueda venir A Matamoros El otro Nada más Pueden concursar En los otros 12 millas Pueden concursar Pura gente Foraña Pura gente Fuera de la frontera De Tamaulipas Y en la frontera De Texas Aquí tenemos En esta parte Nuestra cabeza De gris Luego sigue Lo que es Nuestro Nuestro Sombrero Gracias Por compartir Sigan compartiendo El sombrero En Santa Va a ser Esto está calibrado A 10 Lo que hice aquí Fue un efecto Manzana Disculpen si se escucha Un poco de río Porque estamos En otro De un salón Que también En la parte de arriba Ahí está Aquí tenemos Un globo 10 Esto está calibrado A 10 Está calibrado A 9 Voy a agarre Aquí un globo Del 160 Y lo único Que voy a hacer Lo voy a hacer Efecto manzana Presiona ¿Cuándo empieza el curso En línea? El próximo Miércoles El 7 Pero creo que el 7 Es jueves O miércoles Aquí ya tenemos Este está calibrado A 9 Ahora sí Acá tengamos este Amarro Estiro Estiro Y amarro Hago doble nudo Para asegurarnos De que esté bien Amarrado Nuestro Sombrerito Ahí está Y luego Este también Este me va a ayudar A agarrar En la parte De arriba Lo único que hago Es presiono Amarro un globo Amarro con un globo Del 160 Estiro Ayúdenos a compartir Amigos Presiono Busco el centro Ahí lo agarro Doy giros Y luego El 160 Amarro Estiro 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 Recuerde que Todavía pueden Cursar Hasta que termine El video Estiro Busco el globo Blanco Por ahí Andan las Cantitas No Del 9 Amarramos Estiramos ¿Quién está Concursando? Pongan ahí Que ya está Concursando En el concurso A ver Aquí Vamos a ver En los comentarios Amarramos Amarramos Igual Como lo hicimos En el otro Emilio Espinogo Dice que ¿Cómo estás? Aquí Nada más Para el último Para ponerle El sombrerito Vamos a Vamos a Calcular Una medida Que nos guste más Y lo único Que voy a hacer Es que Voy a estirar Estiro 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 Y amarro Estiro 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 Y ahora Cico Corto El accidente María María Sagún Dice que Ella Globarte Globarte También Con mi Con mi pegamento Puede ser Ustedes Con T Y doble Cara Perla Perla B.M. Lili Treviño Está Participando Erika Rodríguez Eli López Francisco Bautista Francis Bautista Daniel Dani Norma Ramírez Ya Compartió Débora Josefina Morales Alma Fallez Delicón Recuerden Este Hicimos Un efecto Manzana Está Calibrado A 10 9 Y 8 Y en la parte De arriba Nada más Lo hicimos Nosotros Vimos una medida Que nos gustara Más Y lo pusimos Bien ¿Qué más Se está Compartiendo Para mí Carmen Roque Kimberly Castillo Yasmín Piña Faga Gallardo De Hernández Yo ya Compartí Fer Elis Yo Compartí Un globo De 350 Lo vamos a Entrar Hasta La mitad De Nuestro Globo Presiono Para que no Se nos Vaya Reventar Otro globo Del 350 Hago Dos Borbujas Chiquitas Ana Garza Compartió Hago Otra Borbujas Ilusión Y Lusión Hernández ¿Quién Tienes dudas Sobre Los cursos También Les pueden Comentar Ahorita Que Ahí se Está Diciendo Para todas Las personas Que tengan Dudas Nos pueden Ir Diciendo Ya Mira Acabamos Nuestro Link Acabamos El día De Hoy Rosa Garza Compartió Carmen Roque Manda Un saludo Para Praderes Dice Natalie Serrano ¿A dónde? A praderas A praderas Saludos Presiono A Otra Borbujas Esta Borbujas Debe Medir Como Tres Dedos Otra Borbujas Rosa Garza Dice Excelente Trabajo Todas Las Borbujas Tienen Que Ir Ando Hago 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 Ospinogo Dice Cómo Es lo Del Concurso El Concurso Lo Unico Que Debe De Compartir Puedes Concurso Si eres De Matamoros O Cerca De Matamoros Puedes Concursar Con El Curso Presencial Que Una Cuando Cuándo Será La Rifa Dice Normal Ramírez Primero Tenemos Que Terminar El Video Concursando Para La Beca De Matamoros Para La Que Están Concursando Para Las Becas Foráneas Para Las Becas En Línea Para Las Personas Foráneas Ayúdenos Con Sus Corazoncitos Más Corazoncitos A Compartir Haciendo Burbujas A Tres De Tres De Dos Tres De Luego Voy a Poner Una Parte ¿Ustedes Hice Una Burbuja Lo Voy a Hacer Hacia Mismo Lado Otra Burbuja Otra Burbuja De Tres Dedos Sandra Ramírez Le Le Gustaría Estar Cerca Para Poder Ir Al Presencial Si Pues Puedes Con En Línea Ahorita No Escuchamos Yo Lo Escucho Un Poquito Porque Como Estamos En Un Salud Y También Tienen Evento Entonces Ya Está Compartido Y Etiqueta Dios Dice Alex Guerrero Gracias Ale Andrea García Dice Que Haces Cosas Hermosas Daniel Dani Saluda Mi Hija Carolina Díaz Que Le Encanta Tu Grinch Gracias Carolina Durán Ya Está Participando Para La Beca En Línea Yuri Ramírez Compartió Desde California Sandra Ramírez Que Está Bello El Diseño Maybel Gómez Saludo Desde Venezuela Y Ya Compartió Ahora Con Un Tampoco De 350 Rojo Lo Unido Que Debo De Hacer Es Que Voy A Sacar El Aire Amarrar Y Lo Voy A Pasar Por La Parte De Abajo La Parte Del Medio De Nuestro Grinch Y Lo De First First Third Un ¡Felicidades! ¡Felicidades! Antonia y Fabiola Garza Saludan yo siempre Fereli dice ya lo compartí Maligna Ferreira saludos desde Tijuana Anaí Ramírez de Zapata compartió desde Guatemala para el curso en línea Lorena Cortés Dice ese Grinch está fabuloso Dice mira 20 Les está gustando si les está gustando denle muchos corazoncitos Si les está gustando el Grinch Más corazoncitos, corazoncitos sigan compartiendo todavía tenemos oportunidad de llegar a más personas Está super alto el Grinch En la parte del medio Les voy a poner una grinchada Orgánica Y ahora esta la dice Con Con globo Del 5 No tiene medida Lo único que les voy a hacer Es con Con una infladora manual Inflar Que queden redonditos Son los lobos Pero van a ser de diferentes medidas Y vamos a hacer duplas Y vamos a hacer duplas Amaro Estira Risaide Ramos Saludos Ya llegué tarde Pero aquí estoy Claro Ayúdanos a compartir Y todavía tienes oportunidad de concursar Acabas de llegar Pero todavía tienes oportunidad Hasta que termine el video Tenemos oportunidad de escuchar Carolina Jiménez Ya compartió dos veces Gracias Araceli García Ocampo Está padrísimo Dice Si les gustó Siguen compartiendo Todavía tenemos oportunidad Que ya todas las personas Que quieran concursar Siguen compartiendo Ayazmín Peña Que si le puedes dar un tip De cómo no se le deshagan las burbujas Cuando haces esa tira Como la del gorrito Tienes que darle todos hacia el mismo lado Si no lo haces hacia el mismo lado Se te va a deshacer Rubí López Ya compartió Norma Sánchez Aldo González Es que lo voy a poner en duplas Es que lo voy a poner en duplas Y luego nada más voy a dar dos giros Y suelto Otra vez Agrego lo que son mis duplas Abro dos giros Y suelto Agrego mi otro dupla Hago dos giros Y suelto Ahora la voy a medir con mi glitz Pasé por la área de la estructura Lo estoy amarrando con cedada Voy a agregar a la parte del medio De los sonridos Llamando a esta saludada Rosa Valdés Saludos desde el Estado de México Laura Mata Compartió Que está quedando bien padre Dice Erika Rodríguez Le encantó Antonio Fabiola García Compartió Alice Pérez Le encanta Patricia PSPS Saludos de la Ciudad de México Sandra Ramírez Dice que se ve divino Hola Mayra Romero No te ignoramos Se nos pasa Maribel Dice muy bonito Tu trabajo Daniel Compartido Anigami Pero les está gustando Para llegar a más personas Vale Cuantaron más duplas Entonces vamos a empezar A hacer más duplas Ahí está el Grinch Juliana Ollo Saludos desde Medellín, Colombia Saludos a Colombia Sandra Ramírez ¿A cuánto están calibrados Los globos que están en el arco? Los globos calibrados en el arco Están calibrados al número 9 Y están en duplas de 4 Y luego están alivianos a el Ahorita les pasan las medidas Una vez El arco es de tubo de PVC Con estructura de fierro en las patas El tubo entero así como lo venden El de 6 metros de PVC Y nada más en unas bases De medio metro Cassandra Díaz Sandra Ramírez Dice de cuántos bombazos Son las duplas Las duplas de 1 y 2 bombazos Son 3 3 bombazos 1, 2 y 3 bombazos Es como orgánico Bambino Vázquez Dice que recibas un saludo Y espera verte pronto Saludos Voy a limpiar mi lobo Para hacer un pollito Ustedes deben llevar un pollito Llevan un plato En la parte de abajo También hay un trazo Y también hay un pollo Como ustedes deben llevar Un pollito blanco Lo único que dicen Es que le empleen A 4 dedos sin un plato Nuestro globo de 3.50 Y lo voy a hacer 2 botujas Hago una botujas Y lo hago peñísimo María del Carmen Romero Te saluda desde Pachuca Saludos Perla María Perla María compartió Para la beca de Matamoros Gracias Dos becas en línea Y una beca en Matamoros Voy a seguir amarrando Voy a seguir amarrando Saludos a las cámaras Que quieren que te salude Norma Ramírez Dice que está hermoso Mayra Romero Dice que es muy lindo Tu trabajo Ruth Gracia Dice que tipo de hilo Es el que usas Ese da Ese es Usamos el de 25 ¿No? 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 Yaguar Hola de Ecuador Me gustaría participar ¿Qué hay que hacer? Tienes que compartir Este tutorial Y etiquetar a una persona Ani Gama Ya compartió Este es el sedán Este es el hilo ¿Está cerrado? ¿O está bien? Está cerrado Aquí está Este es el hilo que usan Es un sedal para pescar Transparente Saludos Ayúdenos a compartir Karis Cerza Se acaba de conectar Les gustó el video del día de hoy A ver Coméntenos Y llámame hasta acá Tienes y estás a mero arriba Carla Muñoz Saludos Del Estado de México Compartido Yo quiero Mi beca Claro que sí Compartido Sigan compartiendo Les gustó el tutorial Ya de hoy ¿Por qué le hice los brazos Muy flaquitos? Recuerden que en Grinch No lleva los brazos No tiene los brazos gordos Está súper alto Yo digo que mide Más de 3 metros Y lo voy a tomar Desde más lejos Recuerden que pueden compartir Ahorita les voy a dar una explicación Un poquito más De lo que es nuestra De nuestro curso en línea Ahorita se me batalló un poquito Para hablar Porque está Lo que es Está el sonido Muy muy fuerte Y pues sí Obviamente Nos gracias por emprestarnos Pero Sí fue muy padre El curso Sí 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 Está padre todo Muchas gracias a todos Muchas gracias también al salón Que nos permitió Estar Estar Transmitiendo Es Mira Déjame explicar un poquito El curso en línea Van a ser 20 videos De cuáles son Estos 20 videos Unos van a ser grabados Y unos van a ser En vivo El curso También tiene Lo que es Vamos a estar También pasando Un diploma digital Y también vamos a estar Ahorita lo tenemos En promoción El curso en línea Lo tenemos En 100 dólares Para la gente De Matamoros De Perú De Venezuela De toda la gente Que nos mira De todos lados Dice Betty Que eres genial amigo Gracias Betty Muchas gracias A ver Déjame ver No lo dice Ahí nos está A ver Muy padre Nunca haya visto Qué método de pago Tienes Mira Método de pago Tenemos Para México Tenemos Yo tengo Mi cuenta Que es de Vancomen En Si es de Estados Unidos En Western Union Ahorita tenemos Una Que se llama Paypal Paypal Creo que así se pronuncia Que lo acabo de abrir Ya se escribieron Varias personas A nuestro curso Simplemente Si se apuntan El día de hoy Y mañana Va a estar En 100 dólares 100 dólares Es un precio Muy económico Porque la verdad Que este curso Para la gente Curánea Está muy padre Porque Tiene 20 clases Son 20 clases Donde estamos viendo El techo orgánico Lo que estamos viendo El fino de navidad Orgánico Lo que estamos viendo Muchas técnicas El arco iris El globo Lo estático Lo que son Centros de mesa Lo que son Colundas Entonces va a ser Un curso En línea Super padre Porque vamos a tener Todas las clases Que más nos están comentando Sigan compartiendo Todas tienen la oportunidad De concursar Que más se está concursando Eduardo AJ dice que Se ven en Guadalajara Claro Con las fechas de Guadalajara También voy a estar En Guadalajara En un curso presencial También es muy importante Que la gente Que tenga la oportunidad Este curso en línea Es para la gente Que no tiene la oportunidad A veces la oportunidad De ir a un curso mío Pero también es muy importante Ir a los cursos presenciales Es por eso Que el motivo Que las personas De Matamor O Reynosa Bacal En Brody No están incluidas En este curso en línea No las puedo escribir Porque es muy importante De que miren Que vengan a los cursos presenciales Porque eso La aprendes también mucho Porque aquí estás agarrando el globo Y también Los cursos en línea Son para personas Muchas veces Que batallan Porque en su ciudad No hacen cursos Dice Damaris Y Dali ¿Dónde está el link Para inscribirnos? Mira Simplemente Yo la información Nada más La estoy pasando Por Whatsapp Va a ser En el 86 81986525 Igual ahí acabo de dejar El número En la página Dice Paulita Yo quiero Verlos en vivo ¿Cómo hago para saber Cuando estén transmitiendo? Cuando estén transmitiendo Siempre los hago Los martes Los lunes O los miércoles Yo aviso Días antes La transmisión Bueno Hasta ahorita ya Cerramos el concurso Para todas las personas Que concursaron Muchas gracias Ahorita voy a hacer Las dos publicaciones Ahí en mi página Muchas gracias A todos Nos vemos A ver Les voy a enseñar ¿Les gustó? ¿Les gustó la transmisión Del día de hoy? Todavía tienen oportunidad Les estoy dando un chance Para que todavía compartan Los que quieran compartir Recuerde que la cabeza Fue un corazón Y adentro Adentro tiene un globo Del 16 Y luego un corazón En la parte de abajo Para dar ese efecto Recuerda Ahorita 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 Después de De la De la transmisión Voy a hacer dos publicaciones Para las personas Para las personas Que concursaron Para el curso En Matamoros Y para las personas Que concursaron Para el curso En línea Recuerde que En el curso En línea No pueden Concursar personas Que sean De Matamoros Reynosa Reynosa Brossville Y ni Río Bravo Ni Bahía Hermoso Solamente Personas Foráneas Fuera de Más Fuera de Los que están Cerca de Matamoros 20 clases Por dos meses Y los videos Se van a quedar ahí Ustedes los van a tener Siempre Gracias a todas las personas Siganle dando Corazoncitos 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 Muchas gracias a todos Dios los bendiga Y esperamos Vennos pronto La próxima semana Ya nada más Nos quedan Dos pendientes Nos queda El Santa Claus Y el Pino Pero va a ser un Pino Vamos a ver Que Pino vamos a hacer Muchas gracias a todos Nos vemos